4, 3, 2, 1 Frecuencia cero, la ropa Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído A veces uno cuando se empieza a ser viejo pierde esa condición de la sorpresa ¿Cuándo se empieza a ser viejo uno? A partir de los 13 años Todo el tiempo uno se está siendo viejo Sí, bueno, por eso Qué filosófico, ¿no? Sí, pero pierde la condición de la sorpresa, porque a veces es como que uno vive mucho Y ya le pasó lo que le está pasando y lo que le va a pasar ya lo pasó Pero a veces uno se sorprende y tiene como ciertas cositas, pero son cosas pequeñas Como por ejemplo el colectivero y me dejó viajar gratis Porque no tenía cargada la sube Sí ¿Pero cuánto tenías? Porque te aguantas a menos 10 mangos la sube Es que tenía menos 10 mangos Ah, tal vez la cargas es un tiempito Menos 9,15 tenía O sea, menos 9,15, o sea, no tenía ni para ningún boleto más Atarazo Estaba así Por eso preguntaba, ¿cuáles son las cosas que uno lo sorprende? Que lo sigue sorprendiendo día a día, por ejemplo La bondad colectivera La bondad colectivera Cuando la hay, porque la bondad colectivera no abunda, digamos De ahí tu sorpresa, ¿no? Porque en general ¿Qué te hubiera dicho esta colectivera? ¿Bueno? Bueno, sí, no Mala suerte, no tenés cargada la sube, ¿qué va a ser? Claro, podés pagar una escolar también ¿Todavía hay escolar? Yo viste que uno sale de eso y no sabe si sigue existiendo Pero sí, debe seguir existiendo, por suerte Sí, sigue existiendo Un boleto diferenciado para chicos No, hay para los estudiantes universitarios, eh, atención acá Que debería haber, ¿no? Y alguno debería haber, pero bueno, no nos vamos a poner a bajar línea ya de tan temprano, ¿no? Después, ¿qué puede haber que te sorprenda? Que vayas a un lugar y te fíen Claro, ya no pasa más que el almacenero te fía No Decía, don Cosme, fíame si en desalame Acá, vos Mi almacenero, el almacenero de al lado de casa nos fía siempre Pero bueno, porque no nos vamos a mudar ¿Cómo es el proceso de fío? Usted va, dice, dame una, vos Liro vas Anotámelo No, pero ¿por qué? Claro, pasás atrás del mostrador Ese es el proceso de fife No, pero eso no es fiar, eso es cóbrate de acá lo que se dice ¿No? ¿No es cierto? Lo que se dice me cobra de acá y lo que se dice Son las chicas tienen el síndrome de Tafal de Gabal Claro, y con estas palabras bellas de moria abrimos este programa que se llama Sin Subtítulos, que es algo así como el cine al alcance de tu oído, le hemos puesto este año Exito trabajo, exito dignidad, exito respeto Jorgito, tranquilo Nosotros también Nosotros, sobre todo dignidad Y se pueden comunicar por vía Facebook Nos buscan, sin subtítulos, perdón, es un poco mecanizado este proceso Sin subtítulos en Facebook, también en Twitter es arroba sinsubradio También nos pueden llamar al 4635-7391 Pueden salir al aire y comentarnos lo que quieran, lo que gusten Tal vez lo que les sorprendió Tal vez te dejó pasar a vos también el colectivero hoy, lo querés decir Tal vez fuiste al baño y no había papel y también lo querés contar con nosotros ¿A vos te pasó eso? No, y por suerte no, no me pasó, por suerte había Claro, eso sabés que sería una cosa para sorprenderse Que haya papel higiénico en un baño público, eso también Es muy importante En una universidad No, no existe, jamás Olvídalo, jamás Menos en la UBA Tiene que comprar el famoso En económicas sí hay Ah bueno, pero económicas Bueno, pero En la facultad de económicas es otro mundo Es otro mundo, es gente top la facultad de económica Pero bueno Sí, yo iba a contar No, ahora contamos Mientras les cuento que puede visitar la página que este programa tiene Que es tan linda la página Es sinsubtítulos.com.ar Entran ahí y pueden ver Por ejemplo Los recomendados de la semana Que Lilo lo va a estar contando en un ratito Pero está más explayado En la página del programa Exactamente También pueden ver los estrenos Que lo va a estar contando Florencia Tundi Flor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bueno Lo va a estar contando en un rato Está desarrollado Tienen el tráiler Si quieren ver O sea, porque capaz querés saber ¿Qué voy a ver al cine? Bueno Te fijás ahí ¿Qué pasa? No, parece que la está insultando a Flor No, tranquilos muchachos Acá la producción dice que La insulta a Flor Ahora tengo que hablar si no quiero ¿Cómo es esto? No, si tenías ganas Bueno También tenemos Los programas subidos Hoy fue subido el programa de lunes pasado Tuvimos un poquito de demora Pero bueno Vino con delay Ya está en el aire En el éter Internet Bueno, se les decía Los recomendados Y también tenemos varias noticias Por ejemplo Entre todas las noticias que hay Que parece que Breaking Bad Fue al Guinness Porque fue elegida La mejor, mejor serie de todas Con un puntaje casi perfecto Entonces fue al libro de Guinness Estos del Guinness Que están siempre muy ocupados Están siempre laburando Un poco de récords Pero puntaje en base a que O sea, que dio IMDB Que dieron los críticos ¿Qué? Lo dio una página O sea, que dio Flor Metacritic.com Ah, Metacritic ¿Vos por ejemplo? ¿Qué? ¿Qué crítica le pones a? No veo, Brian Kimball Vi los primeros capítulos y Y pero No sé Claro, acá Tony quiere que vos hagas tu No, no No, sí, véala, véala Véala Está muy buena Pero no tuve el tiempo de verla Con vos no pudo andar Conmigo no Yo soy de otra calaña A ver, por ejemplo Nada, mirá calaña Qué gran palabra Yo soy más de las Este, como es Comedia Ciencia ficción Ajá Muy, muy diferente La comedia y la ciencia ficción La comedia y la ciencia ficción Fuerte, sí Como tú vas de un lado Vas para el otro lado Muy híbrido Pero quiere continuar No, quiero No, no Comedia y ciencia ficción Comedia o ciencia ficción Bueno, gracias Flor Volvemos al piso Volvemos al piso Bueno, le decía 4, 6, 3, 5 7, 3, 9, 1 Si quieren llamar y salir al aire O dejar un mensaje O contarnos cómo está el clima afuera Que ya sabemos que está medio feita Y va a seguir así Pueden, sin subtítulos Nos buscan en Facebook Y nos escriben un mensaje Como están diciendo muchas personas Después los vamos a estar Meyendo Hubo gente que opinó en Twitter Sobre la columna Y no la hemos mencionado Le pedimos disculpas Así que La columna Bueno, por ejemplo Yo quería contar Quería contar a todos Que no se los conté Que mi tío que vive en Suiza Vio la película San Andresito Que el libro estuvo hablando El mes pasado Que fue la recomendada En el cine latinoamericano En el cine latinoamericano San Andresito Que me dijo que es El mismo actor que La serie de Pablo Escobar Que no me acuerdo el nombre El patrón del mal Sí, exactamente Pablo Escobar Este dealer de No, no Dealer Este es otra cosa Este chabón Esta persona que ya está muerta Fue agarrada Por un grupo con mando Ofreció pagar la deuda externa Del país en un momento Imagínese la cantidad de dinero Que tenía este narco Y el hijo vive acá en Buenos Aires Pero bueno Nada O una de las cosas Hasta donde llega el programa Hasta Zurich Así que Bueno, bien Me imagino Fuerte Y usted me iba a contar algo Sí, me iba a contar Que los dinosaurios Nos atacan de nuevo No me diga Había un video No sé si vio De la televisión de Japón Que el tipo Se cuesta un dinosaurio Y sale corriendo El programa de las bromas De las bromas Sí, sí, sí Bueno, nos hemos reído mucho ¿Qué tal, eh? Que te pase eso Sí, esta semana Se dio un anuncio Muy importante Para los fanáticos De la famosa saga De dinosaurios Que fue dirigida Y producida por Steven Spielberg Spielberg Parque Jurásico Exacto Eso ya se ha hecho Le dice Apu Homero En un capítulo Una novela nacionalista Va a ser Se va a llamar Juanito y los dinosaurios ¿Cómo es? Cuando hace Juanito y los dinosaurios No me acuerdo textualmente Discúlpeme Lo dejaron para acá No, no, no importa nada Universal Pictures Confirmó que Se va a llamar Jurassic World Antes se llamaba Park Ahora se extendió Ahora se extendió A otros lados Jurassic Continent Sí Y la va a dirigir Colin Terrobo ¿Te robó? Te borro Es así Te borro Te presto sería Como que te presto algo Tre borro Perdón Que dirigió Safety No Garante ¿Cómo? Como dice señor Mientras ¿Qué querés? Que te salga Lo que quieras Papu La historia Todavía no se sabe Mucho sobre qué va a tratar Pero hubo como Seguramente va a haber Dinosaurios Me parece Sí, va a haber un dinosaurio Me la juego con esa Se rumorea que se va a desarrollar Nuevamente la Isla Nublar Y que Que se va a convertir En un parque temático Hubo dos versiones En realidad De la historia Esta es que se va a desarrollar Nueva la Isla Nublar Que se va a convertir En un parque temático Parecido como era antes Pero va a haber Una nueva incorporación De un dinosaurio O sea, básicamente Meten un dinosaurio Por película Pero en este caso Para toda parte Le sale Me para un actor Sí Meten un dinosaurio marino Que va a eclipsar A lo que era El tiranosaurio Rex Y al Como malévolo Y al Velociraptor Esos los rapitos Que aparecen al final De la 1 Que está ¿No sabe que está Kirsten Dunst en eso? Ah, no, no es Kirsten Dunst No, me la confundo Con Shumanji ¿Qué? No ¿Estoy mandibuleando? No, no, estás mascando Estás mascando un chicle Mientras haces el programa Estás divino Igual te van con todas Muy bien, muy bien Siempre Bueno, entonces Yo creo que si paro Va a haber un dinosaurio nuevo Abajo del agua ¿Y qué más? Por lo pronto eso Los otros dos van a quedar Opacados El Velociraptor Parece que se pusieron mal Los dos dinosaurios No le entraba mucho La abusa a Velociraptor ¿Viste? Como tienen las manitos Sí Y encontrarle la talla Al tiranosaurio Rex También está complicado Fuerte Y después por otro lado La otra versión de la historia Es que Los dinosaurios Se van a expandir Por todo el mundo Básicamente Por ahí el nombre Jurassic World Sí O sea, en vez de que tengamos Una invasión de zombies Vamos a tener una invasión De dinosaurios ¿Para cuándo los dinosaurios zombies? Ah, bueno Puede ser, ¿no? Ya, es próximamente Un momento Atención los productores, ¿no? Lo que acabo de tirar es bomba Y después está un spin-off Para Quebrando Mal Es decir, para Breaking Bad Quebrando Mal Exactamente EMC Que es la cadena De cable de los Estados Unidos Confirmó Como la continuación De Breaking Bad Sí Y este anuncio Se dio casi Al final de la temporada De hecho ya pasó Al final de la temporada Pero esto se dio hace un tiempo Ajá Y se confirmó Y se Se va a concentrar En lo que era Saúl Goodman Que es el abogado Del que es un abogado Bastante inescrupuloso Y es un personaje Que apareció en la segunda temporada Tomó tanta relevancia Que le van a hacer Una Una propia serie De drama Y va a hacer la precuela A Breaking Bad O sea, toda la historia Del abogado De cómo llegó A ser El abogado de Breaking Bad Un abogado inescrupuloso Y tomó tanta relevancia Este personaje Que le hicieron Una propia página web Y es muy gracioso Si pueden visitarla Florencia Tundis ¿La visitó? No, dije que no veo Breaking Bad Bueno Condundente La respuesta de Flora También Una de las curiosidades De este personaje De por qué hicieron una serie Sí Porque iban a hacer Un spin-off Es que hicieron Como varios mini capítulos Para internet Que tuvieron también Mucho éxito Testearon ahí un poquito Testearon un poco Y ahí decidieron hacer El spin-off Que no se sabe cómo Ah, no se sabe cómo está Y otro dato así Que está muy bueno Estás dateando a pleno Buena data tira, Walter Sí Que es la La serie se va a llamar Igual Que el capítulo Cuando él ingresa A Breaking Bad ¿Y cómo es el nombre? Quieres saber Better Call Soul O sea La llamada dulce A Soul El personaje Se llama Soul Goldman Ah, ok Están haciendo La versión para Latinoamérica Breaking Bad Quebrando Mal Se llama Metástasis Porque esto trata de cáncer ¿No? De cáncer De metástasis Y el personaje De la actualidad Se llama Walter White O sea De Estados Unidos Se llama Walter White Y acá le pusieron Walter Blanco Qué bueno, ¿no? Y a todos los personajes Se pusieron Las traducciones literales Son cosas hermosas Que pasan De los nombres En Latinoamérica Ahí está Bueno Esos sí son los datos, querido Claro Es la única verdad La realidad Dijo el general Es la aposta Nos atenemos A lo que dice acá Mi compañero Juan Catriel Roberto Cuatramano Roberto Cuatramano Un amigo mucho tuyo Lo vas a votar ¿Cierto? Bien Bueno, yo te cuento Que hay algo inédito Esto no es una serie Que viene ni nada Mañana A la una de la tarde Estás con los recomendados Sí, es un recomendado Yo creo que lo voy a ver Hay una entrevista A Cristina Fernández de Kirchner Que vendría a ser Nuestra presidenta O de Kerner Como le dice Tu amiga Elisa Carrió Sí Va a dar una entrevista Mano a mano Al periodista Hernán Brienza Reconocido Que trabaja en los medios InfoNews Sí En varios medios Oficialistas No importa igual No importa Le va a hacer una nota Y recordamos que Cristina Kirchner Nos hace una nota Desde ¿Recuerdan el programa De Soledad Silveira? Sí En el 2009 Soledad Silveira le preguntó Si había tiempo para el amor Un tiempo después No, no Si había tiempo para el amor Con Néstor No, no Un tiempo después Se llamaba el programa Ah, no No recordaba eso No, te lo contó No, te lo contó Si tenías ganas Si no, seguí charlando Lo tuyo Perdón que te interrumpí No, no Bueno, va a salir En simultáneo Por la televisión pública Y por el radio nacional Ajá Esto es como una especie No importa No voy a leer Lo politiquero La cosa es que mañana A la una de la tarde Hay una entrevista A nuestra presidenta Que es algo que no suele pasar O sea La presidenta no es de dar Muchas entrevistas En este cambio comunicacional Hay un cambio comunicacional No importa No entremos en detalle Mañana va a estar Una entrevista íntima Que le voy a decir ya Cómo se llama Creo que se llama Mano a mano A denunciar mano a mano Tuvo audiencia con la Con Cristina Kirchner Y dice que sintió Él sintió que Hablaba con una mujer Que era presidenta Bueno Él dice que la sintió así No era obvio Bueno, pero Nada, y que se le escapó Y la empezó a tutear En un momento Sí, sí Hernancito Así que nada Mañana a la una de la tarde Pueden ver No se sabe bien De qué hablar Porque no hubo mucho No se sacó mucha información Sobre cuáles son los temas Del canal La televisión pública Tony, un poquito más atento Papu ¿Puede ser? Se puso borro ¿Te lo puedo pedir? Se cortó el pelo Se enojó Tony conmigo Bueno, mañana a la una de la tarde Entonces en la televisión pública O si estás en la calle Lo puedes escuchar por Radio Nacional La entrevista a nuestra presidenta Cristina Fernández de Körner Bien Bien Y tenemos los recomendados también Y tenemos los recomendados Bueno, les cuento que Como todos los años Del 12 hasta el 18 de septiembre Se va a estar llevando a cabo El festival de cine alemán Este, que es algo que ya viene sucediendo Esta es la décimo tercera edición Como todos los años Sucede en el Village Recoleta Así que a todos los que les gusta El cine alemán Este Están invitados Sí, después entran en nuestra página Y ahí tienen información De dónde adquirir las entradas Y la programación, etcétera Por otro lado Hasta el 6 de octubre En la usina del arte Va a estar La retrospectiva Vincent van Gogh Mi exposición soñada Que es algo que tiene Digamos, es una retrospectiva particular Porque se van a exponer 200 obras del artista Pero van a estar reproducidas En distintos y nuevos soportes Por ejemplo Van a tener 7 animaciones en 3D De cuadros de Van Gogh Exactamente Entonces es algo bastante particular Por decirlo de alguna manera Nuevo Es una nueva forma de hacer retrospectiva Sin los cuadros Sin la obra en sí presente Sí, que a veces es un poco frío Capaz que en la versión 3D Es como que impacta Y llega otro público Exactamente Y recordemos que Van Gogh Nunca había un sope de todo esto Porque se murió antes De hacerse famoso Eso es muy curioso La historia Exactamente El valor de la entrada Es 10 pesos para los adultos Y 5 pesos para los niños Por otro lado Hasta el 29 de septiembre Se va a estar dando Un ciclo música En los museos nacionales Bien Con entrada libre y gratuita Donde van a estar participando Músicos consagrados Y los ganadores De los concursos Plan Nacional Igualdad Cultural Que fueron concursos Que se hicieron Para músicos Este Y autores En ascenso Así que bueno Si quieren escuchar algo de música Gratis también Si quieren escuchar Algo nuevo Gente que está Digamos Empezando Digamos A crecer Y a ser conocida Y a rotar Y el museo O sea está el museo Y además hay música Exactamente Eso es lo que tienen por ahí De particular Y es gratis Bueno Está bueno En todos los museos nacionales Como dije antes Entran a nuestra página Y chequean la programación Y que va a haber Cada fin de semana Y en que museo Bien Y por último Para cerrar El domingo A las 22.30 Por la sección Primer plano de ISAT Vamos a estar viendo Nostalgia de la luz Un documental Dirigido por Patricio Guzmán Estrenado en el año 2010 Que trata sobre La dictadura militar en Chile Y bueno Se emite en esta fecha Digamos a causa de que Todos sabemos que El 11 de septiembre Se cumplieron 40 años Del golpe a Salvador Allende En Chile Exactamente Así que bueno Me parece que es algo Algo interesante Y que hubo mucho Hubo mucho Se emitió hace poco En la tele nacional En Chile Y hubo mucho revuelo Porque la censuraron La cortaron Y la censuraron Y se armó De hecho hubo incidentes En las manifestaciones Por digamos Rememorar el El golpe a Chile Digamos Hubo detenidos Bueno se supone Que Piñera Es un poco Pinochetista Bueno fuerte Lo que decís Estás jugando Con esto Catriel Si si querés Salar cerca del micrófono Ahí Tony Te lo dice muy bien Bien Perfecto The Wall Es un film británico De 1982 Dirigido por Alan Parker Y está basado En el álbum De Pink Floyd The Wall El guión fue escrito Por el vocalista Y bajista Roger Waters La película es altamente Metafórica Y rica en simbolismo Y sonido No dark sarcasm In the classroom Teacher leave them kids alone En el episodio de hoy Series de trino La televisión me respeta Se ríe conmigo No de mí Estúpido Bien He pasado justo Que el 11 de septiembre También se conmemora El Día del Maestro Exactamente Esta canción Medio como Un poco en contra De los parámetros Educacionales Que reciben los jóvenes Que recibimos todos Bueno Hablando de eso Hay una película Muy interesante Que se llama La educación prohibida Para que la Argentina Para que la calle Y ver Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Pero por ejemplo También teníamos Un tema Del cual íbamos A incurrir en el debate ¿No es cierto? ¿En el debate? Como el debate Gran Armando En el debate Gran Armando Sí, Tartu Hay Tartu Con el implante ¿Qué opinás del beso? No, que fuerte La gente que habla En la tele de eso ¿Qué opinás de que Fue al baño Y cerró la puerta? Bueno, no importa Sí En la vida tenemos Como ciertas cosas Que viste Que nos organizan Por ejemplo El clima Cuando se levanta El trabajo Hay que cumplir De 9 a 18 Un horario Una actividad Extracurricular Ponele vos Vas a estudiar Inglés Los miércoles De 6 a 8 Eso ya sabés Que lo tenés Sí o sí Y me organiza La live Y te organiza Entonces vas a decir Que te vas a dormir A las 12 O si te pasás De charuto Del charuto Seguís Capaz En una de esas La gente va a pensar Que tenemos apología A la droga No hacemos apología A la droga No nos importa Lo que dice la gente No, no nos importa Pero en esta sociedad Hiperconectada Lo que más Nos organiza la vida Es la televisión Para mí Bueno, fuerte La que estás tirando Fuerte la que estoy tirando Pero el año Comienza En nuestro caso Lo curioso Viste que en nuestro año O sea, enero O sea, el año Que renace Que nace Comienza con las vacaciones Lo que son las vacaciones Exacto De verano Para nosotros Eso es muy normal Claro, pero para los norteamericanos En el hemisferio austral Pasa eso En el hemisferio boreal Claro Acontecen otras cosas Debido a cuestiones De rotaciones Y traslaciones del planeta Pero en marzo Yo quería llegar a este punto O sea, de enero Pasamos a marzo Es cuando comienzan Las nuevas telenovelas O las nuevas series O telenovelas O unitarios O todo lo que quieras llamarle O las teleseries Como lo quieras llamar Cada vez se adelantan más Igual, ¿no? Medio que Sí, cada vez se adelantan más Una cuestión de competencia También y de instalación Generalmente Ahí hay O sea, hay como una competencia También Porque se ve Cuál es la novela Que arranca antes Esto acá en Argentina Estamos hablando Sí, exactamente En general los canales de aire Que sacan a ver Quién pone primero el tanque Para ver quién engancha Primero a la gente Y después la gente No, medio que Suele pasar eso Claro, porque es La novela que se instala Más rápido Es la que generalmente Va a tener éxito Por lo menos continuado Regular ¿Qué es lo que pasó Más o menos este año Con el enfrentamiento De Vecinos en Guerra Y Solamente Vos? ¿Qué le han pasado? A los graduados Le había ganado En todo el año A Canal 13 Por mucho Y a Tinelli que estaba Sí Y lo que hizo este año Suar Bueno, que no estaba Tinelli Adelantó solamente vos A febrero Casi a finales de enero Y Vecinos en Guerra Es una novela Que arrancó Mucho más tarde Vos libro que la seguís Arrancó más o menos Por mayo Ya no la sigo Algo que pasó Que por ahí hizo Que realmente perdiera Yo la seguía Porque es algo Que sigue mi madre Y entonces para compartir El espacio de la cena Yo le hacía Aguantaba ahí Sí, aguantaba Pero bueno La verdad que se corrió Digamos A un horario Mucho más tarde Que es como Empieza como a las 11 de la noche Ahora Y yo creo que ese es un punto Donde por ahí se pierde Y se fue de la comedia También Sí Hicieron varios giros En la trama Ahora se viene otro giro más Porque parece que van a matar A otro personaje central Lo escuché en un programa de radio Eso justamente Bueno No le hagamos promoción A ese programa de radio Yo creo también Catri Que esto Las series empiezan Digamos en marzo Se debe también muchas veces A que las series que se extienden Que eso es algo Que ya no pasa Pero antes tal vez Tal vez si pasabas Se extendían durante el verano Durante el verano Pierden audiencia Claramente Sí, totalmente Porque es nuestra época De vacaciones Bueno, no pasó con Dulce Amor Que empezó a mitad de año Y terminó como en febrero De este año No, Dulce Amor empezó mucho antes Y se extendió como un año y medio Un año y medio Duró de corrido Que vos si me estabas ahí viéndolo Me habías dicho Te gustaba mucho la trama La Karina Sampini Con Calu No, bueno Nuestro operador de verdad la veía La Karina Sampini Muy lindo La Karina Sampini Vos lo veías, ¿no? Y acá, Seba también Seba, los amigos de Zona Liberada También lo veían Bien Bueno Bueno, lo que Decía, lo que pasó el año pasado Con Graduados Que fue un fenómeno tan grande Sí Le metieron una novela Suar le metió una novela Lo más temprano Entonces le terminó ganando A Vecinos en Guerra Que fue a competir contra Suar Que ya estaba Una novela totalmente instalada O sea No le gana por mucho Pero le sigue ganando Y eso es importante Para lo que es el año Al final del año Quien suma O resta más rating Bien Generalmente El plazo normal De que terminan las novelas Es acá en Argentina Es en noviembre O en diciembre Y a partir de diciembre Es como que los Viste, los canales Hacen como la plancha Viste, te empiezan a meter Mucha película Mucha repetición Salen mucho Yo era un hermano No, programas de Un, dos, tres, taus Me acuerdo Un, dos, tres Con gordo al agua Fuerte Te fuiste lejos Bueno Se me vino, sí Bueno y en Estados Unidos La modalidad de trabajo Es como diferente Para empezar Ellos casi que no Que no tienen series O tener novelas Por lo menos Lo más exitoso No es series O tener novelas Como es acá Pero las producciones Más importantes Son como No son emisiones diarias Sino que son Emisiones Semanales También de una hora O sea, lo que no tienen Son tiras O sea, no tienen Programas que van Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes Al mismo horario Tienen pero a la tarde Claro, exactamente A la tarde No en el prime time No en el prime time ¿Qué es lo que pasa acá? Como cuáles, por ejemplo ¿Cuáles son? Son soap operas O sea, son Claro, sí, sí Las soap operas Como General hospital Como cubrelo Cubrelo Cubrelo, sí Culebrones Claro Culebrones mexicanos Pero si querés Después te sigo contando Así como es Lo de las series Sí, porque También hay una curiosidad En términos de Número de capítulo Y la forma de producción Y cuántos canales Hay en Estados Unidos Que es diferente de acá Que es diferente de acá Porque la modalidad De trabajo es diferente Bueno, vamos al corte Después de la tarde Hacemos eso Tenemos la nota Con Gonzalo Roldán Y seguimos hablando De las reproducciones De las redes sociales De este bello programa Que se llama Sin subtítulos Sin subtítulos Cine al alcance De tu oído Frecuencia 0 92.5 La rompe Sin subtítulos Bien, y mientras La televisión nos muestra La beatificación De Cura Brochero Y la vigilia A Ricotera En Mendoza Que mañana toca al indio Le cuento que Por las redes sociales Por ejemplo En Facebook Le responden A Florencia Tundis Acá a la amiga Violeta Guitart Que le mandamos un saludo Que parece que en Económicas Hay un montón de baños Que no hay papel Fuerte la polémica No los tengo contabilizados No los tengo contabilizados Los que tiene Pero vos, perdón Flor Igual un saludo a Violeta Afirmaste que en los baños Y es que ya me recibí Viste, no voy mucho ahora Bien, siempre con buena onda Y siempre prender la luz Cuando entras a una habitación Y si escuchas un río en tu habitación No salgas Porque cuando vuelvas Ya va a estar adentro de tu habitación Porque dejaste la puerta abierta Te pasó eso esa semana Sí, pero no había No había, por suerte No estaba Jason esperando No había nadie Yo estaba hablando de algo anterior Estabas hablando, sí Volvamos De las series que se estrenan en Estados Unidos En septiembre Y por qué Exactamente Estaba hablando de lo que era la duración Más o menos de los capítulos Que podían durar 30 minutos Algunos duran una hora Después hay series como Sherlock Que eso no es en Estados Unidos Sino en England En England Que vos la viste Que dura casi como una película No dura una hora y media Una hora y media cada capítulo Y son solo cuatro capítulos Y la serie sale cada dos años Cada dos años O sea, una temporada nueva, ¿no? Claro En Inglaterra Son de seis capítulos las temporadas Ah, mira ¿Y que se hacen todos los años también? Sí, sí Todos los años Hay series que están todos los años Algunas, bueno Sherlock es un caso excepcional Pero la mayoría Pero hay un par que duran más ¿O no? Sí, hay algunas que duran más Pero no duran 24 No, no duran Estas Duran igual que en Estados Unidos De seis a diez Más o menos Tres Bien Hermoso No, no, está bien Muy interesante No sabía que duraban tanto Que duraban tan poco las series en Inglaterra Hay un par de cosas de los Estados Unidos En comparación con lo que es De lo que es el mercado argentino Que para empezar es un mercado muchísimo más grande Porque viven muchísima cantidad de personas Muchísima mayor cantidad de personas No sé cuánto es exactamente la posición Creo que 500 millones 500 millones No sé Ponele que vivan eso Supongo Eso es lo que le permite Es tener como un mercado mucho más amplio Y entonces existen los canales de aire Que van a cierto público Y los canales de cable Que se dirigen a ciertos nichos O por ejemplo Acá es Isat Viste que Isat empezó por un canal como cualquiera Un canal como Cine Canal Y a medida que fue avanzando el tiempo Pero porque tienen más producción argentina No puede ser Más producción Como Space también Sí Se ha vuelto hipster Más hipster y más intelectual Ah, perfecto No, no Le comento nada más que Space se volvió un poco mejor No, no, sí Space Space es el canal Space e Isat Sí, Space es el canal que se ve todo en azul En las películas todas se ven en azul Viste Se ve que le deben mandar un pitufo ahí Mirá Qué lindo lo que decís Bueno, entonces Que decía Esta gran cantidad de público Provoca como una fragmentación O sea, del mercado Que te permite hacer esas cosas E incluso no tienen Como apuntar a distintos públicos Claro No hace falta que seas tan popular, ¿no? Como para tener Cierta cantidad mínima de rating Que necesitas para estar al aire Claro, ponele Los canales Los canales de cable Que viste que acá Llegan The Walking Dead Y allá son los canales De Breaking Bad Lo pasan los canales de cable Que son EMC FX Que acá también está FX Bien Pero es, bueno Obviamente es de cable Igual esto es recibo Porque no hay canales argentinos Me parece que salen mucho En Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí Por eso Muchísimo ¿Es cierto? Me parece que argentinísima Satellital Garpa en Estados Unidos Y lo que pasa Esos canales de cable No están sometidos A todas las Como las leyes Que sí están sometidos Los canales de aire Entonces tienen más libertades Más libertades Y menos controles Acerca de, por ejemplo De escenas más violentas Y sobre todo De pasar ciertos límites Que los canales de aire No... Ah, usted dice Que se pueden jugar Un poco más con La sangre El seso Esas cosas Sí Por ejemplo Porque no hay tantos chicos O porque no está tan Masificada el programa Claro Y incluso Incluso los O sea Les permiten Les permite hacer Una cantidad de series Que tienen una menor cantidad De capítulos Porque generalmente Los capítulos son 24 Ya el promedio Sobre todo de la sitcom Que Flor dice Que es el fenómeno Que no existe más Eh... Sí No quiere decir Que no existe más Pero es tan decadencia Tan decadencia Muy bien Y The Viv Y John Huffman Es una serie que Que es misógina Sexy Sexista Y una porquería ¿Sexista es? Sexista, claramente Te pareció que es sexista Nada más Un poco Claro ¿Qué piensas? Dale la puntuación, Flor No la vea No la vea No la vea Perfecto ¿Qué ha cambiado El protagonista de John de Huffman Encima Encima de los últimos años Se fue el protagonista Sigue Con Vengos Que protagonista nuevo Nada, ¿no? Sí, sí Ahí está el comentario sexista Le traje el baberita a Lira Igual por la hora El comentario sexista Eh... Bueno, este Por ejemplo Esta serie Ya sabe Tranquila, Lira No te mojes tanto, boluda Dale Bueno, ¿y? Bueno, ahí En estos canales de Kale Que había dicho Sean series como The Walking Dead Son of the Anarchy Que esa Son of... El protagonista es el que va a protagonizar 50 sombras de Grey Exacto Pero que no tuvo tanto éxito acá Casi que no se pasó En canales En canales de Kale Son of the Anarchy Y es que acá No, no Muchas no llegan Muchas no llegan Bueno, más No sé Fue buenísimo Más comentario Sí, sí Fue como el hueso ¿No? El meollo No, pero está bien Mucho no podría decir ¿Qué quiere que diga? Mad Men Breaking Bad Y... Exactamente Como decía Este tipo de series Tiene una duración Más o menos de 15 De 45 minutos Sin lo que son Eh... Sin lo que son los cortes Con los cortes Llega más o menos Una hora Y contiene Tres o cuatro Cuatro cortes publicitarios Y ¿Sabés lo que hacen? De, contame Los norteamericanos Meten los cortes publicitarios Cuando está la parte más interesante ¡Qué vivos! ¡Qué vivos, vio! Pero lo que acá pasa Que se ha gener... Que se ha... Que se ha intensificado En los últimos años A partir del minuto a minuto Es que acá Cuando están midiendo Claro, lo mandan... No, cuando están midiendo Lo dejan Y cuando no Lo mandan al corte Y cuando el otro canal Y mandan un corte De como 25 minutos Y vuelve Y te pasan Lo que va a pasar Al otro día Por ejemplo Telefesta Con Vecinos en Guerra Está al aire Se va solamente vos al corte Entonces Vecinos en Guerra Te mandan en cualquier momento Y capaz Justo ese momento No era un momento atractivo Para la serie Entonces la gente cambia Y se olvida ¿Viste que muchas veces te pasa? Que estás viendo algo Lo vimos en el exabrupto de Fantino, ¿no? Ya sé que está en el corte Canal 13 Que se sacó Y puteó al productor Paramosse Paramosse Le grita Le grita Le grita Bueno, y pasa mucho eso Porque No están Ellos al ser canales de Carlos No están tan presionados Con el tema de la audiencia Y muchas veces Continúan las series Al no tener tanta presión Y generalmente generan Estas series de culto Y sobre todo Dirigidas a un nicho Y la La pueden trabajar básicamente Que acá no pasa Al tener una cosa diaria Que sea una hora por semana Ellos tienen como mucho Una hora Sí, tal vez no No pasan los canales Digamos de aire De aire Que son los principales Pero por ejemplo Las series Que se pasan mucho Por el canal de encuentro Por la televisión pública No se rigen para nada Para nada Pero viste que acá No hay canales de cable Argentinos No Que produzcan ficciones No O sea, por lo menos ficciones A nivel No sé Que sean visibles No una cosita Sí, recién creo que Recién ahora está empezando Tal vez pasó con MTV Los canales de música Y recién ahora está empezando A pasar con Este programa Por ISAT Que empezó Se largó por internet Y Y ahora Famoso Famoso Exactamente ¿Pero eso es ficcional O es entrevistas? Es un poco Es una entrevista de ficción Digamos Claro Es el chico que aparecía En la publicidad De La fibra óptica De internet De los likes Y una cosa No te quiero Quemar Ni pisar Pero las Yo ya casi terminé Las series también allá Digamos Se dan En otro En otro contexto Porque las vacaciones De verano Ellos son En el medio del año Entonces las series empiezan Las temporadas nuevas Empiezan cuando se vuelve Las vacaciones de verano Igual que acá Nada más que allá cambia Digamos la fecha Allá es en agosto Perdón Y para cerrar Como son 24 episodios Son Generalmente son 6 meses 24 6 meses O 5 meses y medio O sea 6 meses La serie está 6 meses descansa O las series de cable Están Como son 3 episodios 7 episodios Están 2 meses Y después hay que esperar 9 meses Y ahí es Cuando uno se queda Cuando genera el fanatismo Y ahí es cuando dejan Dice Es como que te mandan La puntita Es como que quedas Muy manija Bueno Es lo que Bueno usted está esperando Walking Dead ¿No es cierto? En 30 días justo Hoy se cumple Hay gente esperando Game of Thrones Hoy se cumple en 30 días No estás esperando Ni un poco No Se falló el inconsciente Bueno Tenemos por finalizado Este debate arduo Que hemos tenido Con mucha participación De Florencia Tundin Sobre todo Que me dio que hablar mucho Y vamos a hablar Con Gonzalo Roldán El director Productor Organista Actor Etcétera Hacedor digamos De la película Que se estrenó la semana pasada Back to the Siam ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tarot también hago? Ah ¿Hacés tarot? Sí, sí Le doy la borra al café Y tengo un par de pollo Bien A un par de pollo Bueno ahora te encargamos Hay una hambre acá Cargamos unos sándwiches Pero ponele ¿Hacés delivery? No, no, no Todo es acá Al paso Ah bien Es tipo la barrita Ahí en el videoclub Todo si llueve Bien Estás actualmente en el videoclub ¿No? Sí Estoy atendido en este momento Bien Back to the Siam Es una película Que tiene mucha relación Con un videoclub Si querés contar más o menos Para que seguramente Vos lo vas a hacer mejor que nosotros Te cuento Bueno Soy fanático de Volver al Futuro Sí Siempre Y bueno Y el otro día Hace como un año Estaba viendo Los extras de la película Que me la compré en Blu Ray La trilogía Y escucho a Robert Zemeckis Al director Diciendo que Que la primera idea Era una heladera Que Deloria no era La idea principal Ajá Y Y que Era imposible lograrlo Hacerlo Porque Los chicos Iban a meter en la heladera Y aparte Es imposible hacer una película Con una heladera Entonces dije Bueno lo voy a hacer yo Y pongo una placa adelante Que diga No se metan los chicos En la heladera Y listo Bien Y sí Me acordé de la heladera De mi abuela Que tenía en el galpón Una Siam vieja Y bueno Ahí arrancó todo Bien Es una película Que actualmente Ya lleva como casi Dos mil personas Que la han visto Más de dos mil personas Han visto la película Más de dos mil personas Sí Ya por suerte Ahora estamos buscando sala Porque imagínate Que sea beneficio Así que las salas Como que pierden Pero Se vio en el cineplex En el cineplex Donde vino la prensa Y los famosos Y después la pasamos En un salón Donde yo paso siempre Las pelis Y ahí hicimos tres funciones Repletas Había gente hasta en el piso Pero cuál es la relación De la película Con el videoclub Por ejemplo Y que yo laburo También la gente del videoclub La gente del barrio La gente Los clientes del video El perdulero Y aparte actores conocidos Bien Ok Y los actores conocidos O sea Nosotros escuchamos esto De que vos fuiste con un vino A lo de Darín Y Sí Es una tarea tipo Morosos incobrables Viste que te aparecen Hasta en el inodoro Claro Es una onda Si yo hago eso Hasta que me dicen que sí Pero Darín ya había actuado En tu película anterior Que es el destino de Lucón Claro Eso lo hiciste para la película anterior Y ahora ya Darín Medio que te ayudó ¿No? Pareciera Por lo que escuchamos Que te abrió Te trajo un par de contactos O no O sea La película anterior Yo me aparecía en la puerta De la casa Re caro Le tocó el timbre Le conté todo Cómo fue Y Cómo venía la película Y toda esa onda Me hizo pasar a la casa Y después a los dos días Estábamos filmando Bien Ah, un genio Rápido Después de ahí Bueno, nos hicimos como amigos Y a partir de eso O sea, cuando yo puse en el Facebook Que iba a empezar A como a filmar esta peli Hay famosos que me llamaron Para poder actuar Ah, mirá Por ejemplo No, no voy a decirle nada Ah Ah, ya está en medio Bien, bien, bien Bien Y vos, Gonzalo Sos un mero fanático O estudiaste algo No sé De guión Dirección de cine No, no, no Todo autodidacta Digamos Mirá, un día Hace como tres años Me puse una noche A aprender a editar Y aprendí a editar ¿En una noche? Y en dos, tres noches estuve Imagínate Se me han borrado Proyectos enteros Y todas esas cosas Pero Aprendés ¿Qué sé yo? ¿Qué te pone? Catri, ¿cuántos años llevas? Que aprendí a editar En la facultad Cuatro años Cuatro años Cuatro años No, pero no es tan difícil Me da un poco de envidia Porque Me da un poco No, pero lo que pasa Yo me pongo en la cabeza Y no paro Sí, sí Y nos damos cuenta Al conseguir Algo que no se lo conté a nadie Porque nadie me va a creer Por favor Pero ayer hablé con Robert De Niro No No, me muero Pero pará ¿Bajo qué contexto hablaste con Robert De Niro? Y empecé a mandar mails a gente Así, productores Y esa onda Y Le llegó un productor De una distribuidora de Estados Unidos Y me pasó el mail Le mandó un mail al tipo ¿Cómo es el mail? ¿Cómo es Robert De Niro? Arroba Hotmail R De Niro R De Niro Se jugó Robert Cracker Y me contestó la esposa Que es argentina Bien, es cierto Y me llamó por teléfono acá al video No Él te llamó Sí, sí, sí No entendía mucho Porque yo de mi inglés es Y pero a modo de que Para felicitarte Para Sí, no, no Aparte yo quería que actúe En la peli Y bueno, me llamó como ahora Medio tarde Pues ya la terminé Y me dijo que para la próxima Cuente con él ¡Me muero! No, pero tenés que empezar Tenés que empezar a filmar Una película allá entonces ¿Para qué? Sí, estoy escribiendo Terminando de escribir un guión Pasa que tengo uno que está escrito Que ya está escrito Que se llama Rocky Cocoa Bien Es una remake de Ya sabes, ya se dan cuenta Sí Pero no quiero irme tan a lo bizarro Como vengo haciendo Y quiero ir por un camino más derecho Y Robert exige un poco más de seriedad Me gustaría ya que si va a estar el chabón Por lo menos Bien Che, pero posta O sea, porque capaz no estoy callando O sea, te llamó Robert A vos te llamó Robert De Niro A tu videoclub A la casa local A tu videoclub De ahí de Guise En la calle Guise En Palermo Y te dijo que era en tu próxima película Sí, yo le conté Más que nada Aparte le mandé videos Le mandé un montón de cosas Y le gustó Y me llamó Pero... Qué loco Igual no se lo contará nadie Porque nadie me va a creer No, nosotros te creemos Sí, nosotros te creemos ¿Por qué no te creeríamos? Bueno, todas las preguntas Teníamos van a la basura Después de esto que nos acaba de decir Creo que no... Estamos con... Después también hablé con el profesor Girafales No es tanto Pero bueno, lo llamé a México Maestro Longaniza Estuve con el maestro Longaniza Pero ya está viejo No entendía nada O sea, pero bueno Bueno Pero buena onda Tiramos mail también Todo con ese Y me pasaron... Y Robert me pasó un montón de mails De gente conocida Bien Yo voy a empezar a mail Robert Mirá que bueno Y che, estamos con Gonzalo Roldán El director esta... Hacedor de todo Back to the Siam Y... Tiene un fin benéfico, ¿no? La película Sí ¿Cómo es eso? La idea es así Esta es la tercera peli que yo hago Sí Y todo lo que hacemos Es juntar alimentos no perecederos Juguetes y ropa Bien Y todo eso se lo damos a un comedor Que se llama La Esperanza Y una fundación que se llama Proem La idea que yo tengo es Como yo no tengo llegada a las provincias Porque no conozco tanto Claro No tengo el dinero necesario Para poder ir A la gente Hay muchos fanáticos En la página de la peli En Back to the Siam Que si ellos conocen Una sala de barrio No importa Sea chica, grande O lo que sea O una plaza Que podamos llevar un proyector Bien O lo que sea Que ellos nos vayan diciendo Che, pueden venir acá a tal fecha Bueno, y vemos cómo nos organizamos Y poder llevarlo y hacerlo A beneficio de cada lugar ¿Entendés? Si vamos a tener plata Hacerlo a beneficio de un comedor O algún hospital O lo que sea Tema de plata Es que toda la gente Pueda ver la parte Hay un montón de gente Que la quiere ver Por suerte Es una gran iniciativa Desde allá Te invitamos a que Nos cuentes Digamos Nos avises Y desde acá Te damos una mano Con la promoción Yo te quería hacer Una pregunta ¿A dónde la podemos ver Ahora Back to the Siam? ¿La podemos ver en algún lado? Todavía no la subí a YouTube Porque la verdad Que quiero explotar Eso que te digo De poder hacerla a beneficio Y llevarla al país La vieron 2.000 personas En el preestreno Y en el estreno Y bueno Acá la tengo para vender En el video El que la quiere pasar A buscar Bueno, se la lleva ¿Cómo es la dirección Del videoclub? Guise 1694 Es entre Soler y Paraguay A 5 cuadras Desde el Alto Palermo ¿Y el horario del videoclub? De 16 a 23 ¿Y el nombre del videoclub? Y el Padrino Bien Esto va más allá De lo que fue la película ¿Cómo es en la actualidad Tener un videoclub? Con todo lo que implica Como todo Uno ladría en la Antártida Bien Claro Básicamente O sea ¿Cuántas peligros Alquilás por día? Más o menos No, eso depende del día Si llueve Si no llueve Si es feriado Si le pinto a la persona Yo hace 13 años que estoy Y me paro acá en la puerta Y hago entrada a la gente Claro Le hablás a la gente Me imagino Si convenciste a robar de Niro La hago entrada Che, me llegó tal Y aparte yo sé el gusto De la persona que viene Y todo ¿Y el VHS todavía tenés? No, no Ya lo saqué hace como 2 años Porque no tengo más lugar ya Ahora entró el Blu-ray Así que estoy con el Blu-ray Y el DVD ¿Y cuál es por ejemplo La primera que más se alquila En un videoclub? La que yo quiero alquilar Generalmente me pongo Eso es un juego que me hago yo Toda la semana Es alquilar una película Sí Que se me ocurra a mí A todas las personas A ver ¿Cómo que se la vendés? ¿Y esta semana cuál es? El Gran Vásquez De Santiago Segura Ah, mirá Seguro no la vieron No, pero sí conozco a Santiago Segura No, pero lo conocemos a Santiago Claro Veanla que es increíble Es de los que hicieron El milagro de Petinto Sí, sí, sí Sí, sí, perfecto Bueno Gonzalo, se nos sacaba el programa La verdad nos hemos ido De la nota que teníamos planificada A partir de lo de Robert De Niro Pero escúchame Un día, Gonzalo Un día ¿Podés caer en el videoclub Y te venís a sentar acá un rato? ¿O es mucho pedir? Es un quilombo Por el tema que yo no tengo empleado Ah Pero De otra vez lo mandamos a Catri Y vos venís para acá Bueno, dale Yo te lo lleno de mina en dos toques Te lo lleno de mina y de otras cosas Porque es muy fachero acá Yo te voy a hacer el programa acá y listo Ah, bueno Podemos hacerlo también Entre las películas Algo vamos a hacer Algo vamos a inventar Nos vamos a rebuscar Si vos conseguiste a De Niro Creo que no hay nada que no puedas hacer Por eso Algo, algo Tiramos un cable, algo vemos Bueno, dale Bueno, Gonzalo Te agradecemos mucho el contacto Y seguimos en contacto nosotros Dale, cuando quieran, loco Así que si quieren agréguenme en el Twitter Arroba con Matrix Dale O Gonzalo Roldán en Facebook O Back to the Seam en Facebook Perfecto Gonzalo, te mandamos un saludo Muchísimas gracias Un abrazo Chau, chau Chau, chau Yo también No, no Nos tiró Gran, gran Primicia Yo también lo voy a llamar a A Robert De Niro Seguro que te atiende Bueno, se nos hizo Nos quedó poquito tiempo Pero le damos todo este espacio Para que la señorita Ferencia Tundi Desde que el Facebook La están bancando Su amiga Adela Guelfo O Guelfo No sé cómo se pronuncia Se enoja porque dice que la abardeamos Estrenos Ah, bueno, un beso Adela Un beso fuerte Su cuñada Bueno, hoy tenemos cinco estrenos Bien El primero, Percy Jackson y el Mar de los Monstrux Que es una secuela de Percy Jackson y el Ladrón del Rayo Que se estrenó en el 2010 Está basada en una serie de libros de Percy Jackson Que es el hijo de Poseidón Mitad humano, mitad semi Digamos, es un semidios Como mucho tiempo, ¿no? Entre una y la otra Sí, porque no le fue bien a la primera Claro Entonces, como que no sabían si sacar la segunda Que sí, que no Bueno, al final lo sacaron Pero dicen que esta es muy buena comparada con la anterior Ah, pensé que era peor Bueno Bueno, listo, ya está el No vaya No vaya No vaya No vaya Y después esta cacería macabra Es sobre un matrimonio Que hace Festeja los 35 años de casados Invita a todos sus hijos A ver si se reconcilian Porque están todos medios pelados Peleados Pelados La cuestión es que aparecen unos Muchachitos con máscaras Y armas Y los empiezan a, bueno Torturar, entre otras cosas A carnear La cuestión es que esta me refiere un poco a Los Extraños No sé si acuerdan de esa película con Leap Tyler Bueno, y esta si tengo un 2x1 que hago hoy No, buenísima esa película Yo digo, Los Extraños es muy buena Este No sé Hagamos un silencio Esta puede andar Puede andar Puede andar Pero con 2x1 voy Sí, 2x1 sí Pero si no, no Ah, ok ¿Con qué bancos? Banco... No importa, porque nadie paga acá Así que no hagáis propaganda No, en radio se puede igual Después está El Hombre de los Puños de Hierro Que creo que hay un póster acá Hay un póster aquí con Razor Crew ¿Pero hace cuánto está el póster? Se trata sobre unos clanes de China Mirá qué fuerte Claro, sí Es sobre Kung Fu Una cuestión así como El Séptimo Samurai Y lo que me parece muy gracioso Es que todos la dice Quentin Tarantino Y vos dirás ¿Y Quentin Tarantino qué hace en esa película? Nada No dirige, no guionan, no produce Claro, la presenta Es del amigo de Quentin Tarantino Que es RZA Que es un famoso hip hopero de Estados Unidos Lo aguanta, aguanta el amigo Lo aguanta ahí Y también el guionista es Eli Roth Que es el mejor amigo de Tarantino Que es el de Hostel De Hostel, claro El director de Hostel está en Danquipastaria Pero Eli Roth también actúa Claro, está en Bastardo sin Gloria como actor ¿Cuál es? Es el que está con Brad Pitt Uno morocho Pelo cortito Mirá, referención tiraste Bueno Bueno, no tiene nada característico No tiene una cicatriz en el ojo izquierdo Vaya a verla Como Harry Potter Eh, no sé Hagamos silencio Yo no le iría a ver Entonces Pero si te gustan las piñas, la patada Anda 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 con precaución sería Vaya a verla con precaución Con un cinturón y con un Claro, es casi una señal de De tránsito De tránsito, bien Presta atención, presta atención Bien Semáforo verde Bueno, tenemos los estrenos argentinos Mirá Está Pendejos Que es la película de Raúl Perrone Es la película número 30 de Raúl Perrone Sí Que trata sobre unos skaters de Con un urbano bonaerense Y la película está en Blanco Inero Y dura dos horas y media Sí, sí, muy emocionante Bueno, son dos malas personas ustedes Porque la acaban de matar a la película No, ¿por qué? ¿Estás contando cómo es? Yo no dije nada Se exige en el Malva y en el Gomón Si quieren ir a verla Vayan porque sale 8 pesos en Gomón Así que Bueno, ¿cómo viene? Yo no la voy a ir a ver Puntuación de Florencia No vayan Ni con dos por uno No No, y ahora otra Que les diría no vayan Ni si le regalan la entrada Que es solo para dos Bien Así vieron el tráiler Que te lo pasan en YouTube Son malas Me pará ¿Cuál es solo para dos? La de Nicolás Cabrillo Dicen que es la peor película de la historia Martina Guzmán Que hacen de... Es como un resort paradisico Donde va acá Ella va con su marido Él se peleó con su mujer Entonces va solo Y todas unas situaciones Graciosas Entre comillas Martina Guzmán es la protagonista de Leonera Sí, para mí pésima actriz La mujer del rapero Bueno, la cuestión es que... Nada, es muy malo Así si vieron el tráiler Sí, sí, lo vi Lo pasan en la publicidad de YouTube Como dijiste No vayan No vayan Matías Lerto Nuestro compañero Que es también amigo de Flor Dijo que es la peor película Que ha visto en la historia Bueno, mientras de acá Le mandamos saludos a Diego Rodríguez Vidal Que nos saluda Y nos manguea el saludo Así que se lo mandamos Como siempre Pero besos en la frente Le mando a Diego Bueno, y algunos le mandan besos en la cola también Ah, ustedes demandan Voces generales De mandar más besos en el cachete ¿En qué cachete besas? ¿En el izquierdo o en el derecho? No, no, no Cuando besas Ah, no, estamos hablando de la cara No, estoy hablando de cachetes ahora Dale a tus amigos con el corazón